Andale, buen compadre, lo corrimos por ahí, el equipo del Águila, aquí andamos rancheando en un dominguito, se lo enviamos de esta manera a Sonia y dice, así. Ahí se ven, que andan patrullando el charco, la plebada, que hay que hacer, todos andan a lo que el Águila manda, y como ven, si mejor respetan, pa' que respetemos, no se metan a lo ajeno, el señor de las bazucas de ancho largo es el terreno. Se mueven, grupos de reacción enfrentan al peligro, hay nivel, estratégico y en armas hay colmillo, y van por él, enemigos chapuliquean de enemigos, no se enreden, no hay reversa, aquí puro pa' delante y corriente no se tolera. Ese gen, dieciocho va por delante y no se arrienda, también ven, tres se brinca y no se anda con muchas nervas. Y ese gen, cuatro tiene historias con el once y con su compadre, Charlie, por un lado el cincuenta, parraigüicho y kamikasi. Ya pasó, de todo entre la bola hemos vivido, balazos, agarres que de milagro estamos, Estamos vivos del barbón, somos gente y por ese hombre nos matamos, respetamos mucho al jefe, porta un sombrerón de lado y aquí saquen se obedece. Ahí les van, compañeros de las balas aumentados, pa' atacar, hay lo suficiente pa' hacernos pedazos, y eso ya, dependerá de que el viejo nos ordene y con su compadre chavo, para lo que mande y diga sabe que al millón estamos. Hay valor, y tanate lo esencial entre batalla, del golpón, protagonistas son los de la pantalla, y con honor recordamos los caídos, en la guerra seguimos aquí en la marcha, en la guila del desierto gente del mayo zampada. Ahí quedó. Ahí quedó.